Te bendigo con toda bendición del cielo, estamos aquí pues haciendo estas cápsulas que yo sé que han sido de bendición y lo será para su vida, mantente al tanto de todo lo que estamos haciendo para la gloria y la honra de Dios y gracias a la policía que anda por ahí arriba con una sirena, todo lo que da, lo bendecimos también, esperamos que no sea una emergencia fuerte, pero yo quiero hablar que en esta hora, antes de que el socio termine de poner, de algo que ha malcitado muchos corazones, muchos espíritus y que muchas veces no sabemos como trabajarlo, ni sabemos como lo vamos a resolver, hay la ofensa, la ofensa es algo hermanos que wow, es algo tan pero tan difícil, tan fácil de hacer pero tan difícil de arreglar, muchas veces pues ofendemos con una facilidad, sea de palabra, sea de pensamiento al señor, sea de una acción a un hermano, un amigo y a veces nos damos cuenta y creemos como que todo se soluciona fácil pero la ofensa es un mal tan devastador que tiene la facultad de poder destruir familias completas, generaciones completas, amistades de años, la ofensa daña tanto al corazón, o mejor dicho la ofensa que no es reparada a tiempo, tiene el poder de dañar tanto el espíritu y el corazón que en muchos casos nunca se pudieron reparar, he visto situaciones de padres e hijos, de familiares, de amigos, de gente que ya la otra persona está muerta y todavía sienten el rencor, el odio por causa de la humillación cometida en una ofensa. La ofensa hermano, tenemos que ser cuidadosos, porque para colmo de males es un mal que nos puede tocar a todos, es el único señor que tiene puerta de entrada al corazón del hombre, trabajarlo, pero donde tú y yo ponemos la pauta de diferencia es en el resultado de la misma, esto se puede tipificar también como el zarandeo. Jesús hablando de su muerte, pasión, muerte y resurrección, Pedro se le acerca y le dice maestro no permitas que nada de esto te acontezca, y Jesús le dice apártate de mi Satanás, y le dijo después, Pedro, Satanás ha pedido tu alma para zarandearte, pero yo he rogado al Padre que no te falte la fe, en ningún momento dice la palabra o la Biblia o Jesús hablándole en ese capítulo o en esa acción de que él le iba a quitar a Satanás, que lo iba a reprender, no, él dice yo he rogado al Padre para que no te falte la fe, porque el diablo sí te va a zarandear, es necesario que te zarandee, y la ofensa hacia un hermano o hacia quien sea, es como un zarandeo. Ahora, ¿qué fe voy a tener en el medio del mismo? Yo quiero ilustrarte algo también en este momento, sobre lo que es la ofensa, porque a veces tomamos, yo te quiero ilustrar de lo que puede ser una ofensa, que quizá para muchos es algo tan insignificativo, pero a la verdad tiene un significado fuerte. Vamos a hacer tres suposiciones, este soy yo, estos clavos o tornillos vienen representando cada ofensa que tú y yo cometemos, y este pedazo de madera viene siendo la persona que ofendemos. Cada vez que ofendemos a alguien, lo que estamos haciendo es esto, miren. ¿Verdad? Y volvemos y le ofendemos. Y algunas ofensas son más grandes que otras, ¿verdad? Veo cómo entró el primero, la primera ofensa fue liviana, pero hay ofensas que son más grandes. Hay ofensas más gruesas. Y algunas le da trabajo entrar, pero al final, se van hasta el fondo del corazón de la persona. Y otras son rechazadas, son rechazadas, pero como yo sigo en una actitud equívoca y no la corrijo, al final, la ofensa termina entrando. Ok, yo digo, voy a pedirle perdón a mi hermano, y empiezo a sacar cada ofensa. Saco una, y saco dos, perdón mi hermano, perdón mi hermano, me equivoqué. Perdón, perdón mi hermano, fue un error. Perdón mi hermano, fue una debilidad. Y con el perdón, borré mi culpa. Con el perdón, quité en mi corazón el dolor de haberte ofendido. Con el perdón, borré de mi persona esa mancha o ese dolor que por el Espíritu de Dios entendí que había cometido un error para contigo. Y yo lanzo mi ofensa y me olvido de ella. Pero la pregunta aquí es, ya me perdonaste, te pedí perdón. Pero aquí hay una pregunta. ¿Qué pasa con los hoyos que te dejé? ¿Qué pasa con el dolor donde estuvieron los clavos de la ofensa? ¿Quién repara esas heridas? Para mucha gente es fácil pedir perdón y olvidarse. Pero te has preguntado tú, ¿cómo quedó la persona que ofendiste? Muchos toman la actitud errónea, egoísta, de decir, ah, bueno, si él no me perdona son su problema. No, él no te pidió que lo dañara, tú lo dañaste. Así como es tu responsabilidad pedir perdón, como te dije en la ilustración, sacando los clavos, así mismo también es tu responsabilidad. Saber si la herida en el corazón de la persona sanó. Herida que infligiste tú, es de actitud responsable y de hombre de Dios y mujer de Dios. Revisar que cada hoyo que quedó, cada herida por causa de la ofensa, fue sanada. Por completo, sin amor fingir. ¿Te has preguntado quién va a lijar la madera? ¿Te has preguntado quién va a rellenar ese hueco? Lo va a rellenar tu corazón. Tu acción después del perdón y tu oración al Señor por esa vida. Que quizás hoy no te ve de la misma manera porque le ofendiste a tal magnitud, le pediste perdón, pero hay una herida en su corazón que no ha sido responsable. Tienes que orar por todo el que ofendiste y ayudarle a sanar cualquier herida que haya quedado en el camino. Te bendigo. Te bendigo.